Astrología para el nuevo orden mundial de José Millán es una obra que invita a los lectores a explorar cómo la astrología puede influir en el futuro geopolítico y social. Dividido en tres partes, el libro analiza el pasado, el presente y el futuro desde una perspectiva astrológica, enfocándose en el colectivo más que en el individuo. Millán examina los cambios actuales en sistemas organizativos globales, como estados, economías y religiones, y cómo la astrología mundial puede ayudar a entender el caos reinante. Prevé transformaciones significativas en la sociedad, incluyendo el fin del patriarcado, cambios en sistemas monárquicos y la emergencia de nuevas economías paralelas, marcando la transición hacia un nuevo orden mundial. El autor define la astrología mundial como un enfoque en naciones y colectivos, en contraposición a la astrología personal centrada en individuos. Este enfoque permite una comprensión más amplia y humanista de nuestro lugar en el universo, alejándose de predicciones milagrosas y enfocándose en interpretaciones simbólicas y profundas de eventos pasados y presentes. Astrología para el nuevo orden mundial es también una invitación a ver la astrología como un arte interconectado con otras disciplinas, ofreciendo un enfoque más realista y centrado en la humanidad. Es un libro clave para quienes están interesados en cómo los movimientos planetarios pueden influir en nuestro futuro colectivo y personal. Millán nos ofrece una perspectiva única sobre los cambios globales inminentes, combinando astrología y análisis social para entender mejor el mundo que nos rodea.